Realmente fue un balance bastante productivo en lo personal, por ser mi primera vez en este desafío de habilidades. En síntesis, con el equipo que armamos, muy conforme por el resultado tenido. Y bueno, es más decir al apoyo que hemos tenido en parte de la federación, de los muchachos, de los cuarteles que también participaron en nuestro equipo y en los demás equipos. En el caso nuestro teníamos gente de lo que es la ciudad de Marcos Juárez, de San Antonio de Litín, Villa María, Justineno Poce y Villa General Belgrano. Este año fue la primera vez que se implementa ese tipo de sistema en base a las clasificaciones por los mejores tiempos. Y bueno, con la sorpresa de que este año me tocó clasificar y pude venir a participar. Hicimos una muy buena primera pasada, clasificamos primero en la tabla, después ya la segunda pasada fue un poco más tranqui porque pasamos con el octavo que había clasificado en primera parte. Y ya en la tercera pasada que nos toca era contra un equipo de la ciudad de Buenos Aires, el bonaerense. Y bueno, ahí estuvo muy peleado, me tocó en la posta mía un conocido participante de ese desafío, David Cassani. Habíamos arrancado parejo, después ellos nos sobrepasan en la posta del Yunque. Ahí tomamos ventaja, pero teníamos unas penalizaciones. Terminamos la carrera y bueno, después el jurado vio, sumó las penalizaciones y bueno, ahí eso nos jugó en contra. Penalizaciones que son muy finitas, ¿no? Hay solamente el veedor que está ahí al lado las puede ver. Sí, sí, sí. Si en este tipo de competencia tenés varios jueces y jurados en cada una de las postas y bueno, eso queda muy fino al margen de error. Esto sirve de aprendizaje y bueno, para los compañeros míos de acá de la ciudad también, que se han entusiasmado mucho, no es otra cosa más que practicar y ser constante y perseverante. Pero bueno, eso con el tiempo se gana.